Hola hola como están mis bellos amigos espero que muy bien aquí les traigo otro vídeo y quiero enseñarles cómo hacer estos rosetones que están mirando aquí en este vídeo son unos rosetones muy fáciles pero yo sé que algunos de ustedes probablemente no saben cómo hacerlos o están teniendo algunos problemas por ahí me dejaron algún comentario preguntándome algo sobre cómo hacer rosetones y ahorita que hice este pastel dije bueno pues voy a aprovechar la decoración de este pastel y también para explicarles un poco cómo es la razón cómo es que yo hago estos rosetones a las personas como les digo algunos que ya han de saber pero esto es para mis amigos que no saben pero antes de comenzar este vídeo quiero invitarlos a ya saben que se suscriban a mi canal es totalmente gratis también no olviden darle clic a la campanita para que youtube les mande una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo así es que comenzamos quiero comenzar dándoles un consejo cuando van a hacer estos rosetones no llenen totalmente su manga pastelera de lo que es chantilly o buttercream porque con el calor de nuestras manos pues calentamos la crema y después se empieza a cortar y se hace mucho más difícil estar haciendo los trabajos que vamos a hacer siempre traten de ponerlo nada más hasta la mitad o un poquito más arriba pero no la llenen totalmente para hacer los rosetones estoy utilizando la duya 2d de wilton y para comenzar tenemos que poner la punta casi casi pegando en lo que es el pastel yo aquí tengo un pastel de media plancha cuadrado como quiero que observen más la imagen voy a tratar de estar describiendo y explicando un poco cómo hacerlos pero ustedes también miren la imagen para que así pues están aprendiendo oyéndome y mirando la imagen como les repito tenemos que pegar un poquito la punta al pastel casi casi que toque después la vamos a presionar que salga nuestra crema poniendo un punto en el centro y vamos a dar la vuelta hacia el lado izquierdo suavemente no se preocupen esto tienen que si es que no en caso no los has hecho nada más has practicado hazlos lento no hay ninguna prisa yo te aconsejo que si cuando si es que te dedicas a hacer pasteles o o no cómprate un poquito de crema o si es que te dedicas a veces de la crema que nos queda podemos practicar hacer rosetones o algo otras decoraciones que estemos un poquito mal en ellos con esta crema nos podemos ayudar a hacer eso eso es lo que yo hago cuando me queda un poquito de crema practico y también lo que es la letra o algunos bordados más adelante voy a tratar de hacerles unos vídeos para las que son principiantes y quieren enseñarse pues hacer otro tipo de decoraciones bordados incluso hasta cómo alisar los pasteles voy a tratar de estarles subiendo de esos vídeos para pues estarlos apoyando más miren otra cosa también al final de mi bolsa yo le doy una vuelta después de sacar el aire y agarro muy bien lo que es la parte de atrás de mi bolsa y con la mano izquierda me apoyo agarrando lo que es la punta de esa manera si eres una persona como yo que te tiembla mucho la mano que tu pulso tiembla mucho te ayudas de esta manera también es la que yo aprendido a escribir más sin que me tiemble tanto la mano siempre agarrando lo que es la punta del frente de esa manera nos podemos ayudar a que nos salgan lo que son las letras o en este caso estos rosetones pues mucho mejor en este vídeo y en todos los demás que subo los consejos que les doy y la manera que les digo que hagan las cosas es como yo trabajo yo entiendo que hay muchas personas que probablemente hacen las cosas mejor que yo y van a decir no se hacen los rosetones así probablemente los hacen hacia el otro lado pero a mí me funciona de esta manera así me acostumbre y por eso les repito esta es de la manera que yo trabajo todo lo que todo lo que hago es a mi manera también quiero decirles que estos son rosetones grandes se pueden hacer unos rosetones utilizando la duya 21 de wilton si es un pastel chiquito y quiere los rosetones más chiquitos los puedes hacer con cualquier duya que sea de estrella también hay una estrella que es más está más tapizada de la punta de arriba también puedes hacerlos de esa manera y como te dije bueno pues de los colores ya ni hablamos eso ya es este como tú los quieras hacer también puedes hacerlos estos en chantilly pero por supuesto que los puedes hacer también en la crema de mantequilla en lo que es la buttercream otro pequeño consejo que les quiero dar es que también dejen esta crema que esté un poco suave porque en algunos vídeos donde hablo sobre la crema chantilly que yo utilizo les he explicado que la crema se puede dejar en tres consistencias una es la que es muy suavecita después una un poco más durita y si lo bates mucho más tiempo del que debe ser queda muy dura pero también queda muy difícil de manejar cuando estás alisando los pasteles tiende a cortarse no tiende a alisarse y pues este cuesta más difícil aquí les mostré cómo hice una un rosetón guiándome hacia el lado derecho también se pueden hacer pero como ya les dije yo estoy acostumbrada a hacerlos hacia el lado izquierdo así es que ustedes traten de hacer sus rosetones y también hay en sé de qué manera pueden este hacia la derecha o hacia la izquierda yo lo hago hacia la izquierda ya completé lo que es la parte de abajo ahora lo que les quiero explicar es cómo se pone la parte de arriba yo la pongo entre en medio de cada rosetón de abajo como notas está un en medio entre dos es justo en medio ahí comienzo a hacer los rosetones que van en la parte de arriba y siempre vamos a tratar de darle la vuelta que quede la punta tapando totalmente lo que es el pan de abajo de esa manera pues va a quedar todo totalmente cubierto si no pues al último le ponemos unas estrellitas y pues aquí no pasa nada aquí le estoy poniendo los rosetones como ya les dije a un pastel cuadrado pero es lo mismo cuando se trata de un pastel redondo sigo haciendo justamente lo mismo la parte de abajo y también cuando va en la parte de arriba también va entre en medio de cada rosetón de los que puse abajo y de esta manera puedes llenar totalmente lo que es el pastel también hay algunos rosetones que van de un color a otro a lo que pasa en esos rosetones por ejemplo que vamos a iniciar con un color fuerte abajo se pone el primer color que hayas escogido y se le va poniendo un poco más de chantilly blanco para irle disminuyendo la intensidad del color y de esa manera es que van cambiando los colores te lo menciono por si en dado caso no sabes cómo era eso así funciona se pone la primera de abajo con el chantilly en color por ejemplo rosa fuerte y si la de arriba la quieres un rosa más clarito tienes que ponerle un poco de chantilly blanco al rosa fuerte y quitarle un poco el color y de esa manera vas a ir disminuyendo el color hasta que se quede un poquito más claro eso es cuando se hacen los pasteles que son como ya te mencioné de color más fuerte a cambiar a color más claro tengo otro vídeo que les pondré próximamente es justamente de este pastel pero ya es más la decoración entera cuando yo estaba grabando la decoración de este pastel pensé en dedicar un vídeo especialmente a hacer los rosetones para explicarles pues de la manera que yo los hago pero también les voy a subir el vídeo de ya cómo quedó el pastel con la decoración terminada pero se los voy a poner en un vídeo diferente para que ya se enfoquen más nada más en lo que fue la decoración de este bonito pastel y como les digo pues quise dejar este especialmente para explicarles cómo hacer los rosetones dije bueno los estoy haciendo voy a hacerlo especial para eso aquí como ven ya quedó completamente todo el pastel cubierto aquí les estoy tratando de explicar que por ejemplo si les quedó un huequito entre rosetón y rosetón con la misma duya que estás haciendo los rosetones les puedes poner unas estrellitas eso pasa cuando no se cubrió totalmente el pastel y quedó se mira un poquito la parte de atrás bueno pues le ponemos unas estrellitas y aquí nada pasó bien amigos pues aquí les dejo este vídeo espero que les haya servido ya saben que si tienen algún comentario déjenmelo aquí abajito y yo cuando tenga tiempo se los voy a contestar así es que ya saben que si les gustó este vídeo regálame su like eso me apoya mucho y nos seguimos viendo en muchos más vídeos que están por venir bye bye